Estamos con la doctora Adriana Puyros, profesora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un vastísimo recorrido en el campo de la educación argentina y latinoamericana. Buenos días, Adriana. Buenos días. Y bueno, en este encuentro queríamos conversar contigo un poco en torno a la figura de Simón Rodríguez. Estamos organizando unas jornadas que precisamente conmemoran los 250 años del nacimiento, del natalicio de Simón Rodríguez. ¿Por qué Simón Rodríguez es importante para la pedagogía latinoamericana, o para las pedagogías latinoamericanas? Bueno, es impresionante la actualidad que tiene Simón Rodríguez, porque verdaderamente fue un visionario, en el sentido de que alcanzó a ver una línea importantísima de la pedagogía latinoamericana. Los problemas educativos que eran y son los problemas más consistentes y aún irresueltos en la educación latinoamericana. Y entonces también, digamos, las líneas pedagógicas adecuadas como para atender esos problemas. Creo que además Simón Rodríguez fue un gran entusiasta, fue un hombre, digamos, amante de la vida, muy opuesto a la tendencia a una organización burocrática de los estados latinoamericanos, de las nuevas naciones latinoamericanas. Él era, digamos, un revolucionario, un liberal revolucionario, que creía que había que construir las sociedades basándose en los sectores populares, en los pobres, en los negros, en los desarrapados, decía. Esa era su idea de construcción de una sociedad y esa era la idea de la construcción de un sistema educativo. Y esto obviamente chocaba con los sectores, digamos, burocráticos, del liberalismo oligárquico que estaban precisamente arraigando durante la primera mitad del siglo XIX en los países latinoamericanos. Y en esa línea que abre, que es una línea fecunda y que, como vos decís, tiene una actualidad impresionante, Simón Rodríguez, ¿qué importancia tiene en eso que vos llamaste las alternativas pedagógicas? Es decir, ¿cómo conecta la figura de Simón Rodríguez, su pensamiento, su ideario pedagógico, con esa categoría central hoy, creo, para pensar nuestros sistemas educativos, pero también todo lo que sucede con la transmisión de la cultura más allá de los sistemas educativos? Claro. Lo que pasa es que el planteo de Simón Rodríguez es una alternativa porque no llegó a ser hegemónica. O sea, si hubiera triunfado una educación democrática, un sistema educativo con protagonismo del conjunto del pueblo, entonces realmente no estaríamos hablando de una alternativa. Porque cuando hablamos de alternativas, hablamos de alternativas a un tipo de educación que es una educación de alguna manera verticalista y que está, para comprenderla, en todo caso, uno podría decir que es el normalismo más duro. La idea del docente propietario del saber y de un sistema escolar que es básicamente meritocrático. Aún cuando los sistemas escolares latinoamericanos son sistemas basados en la idea de educación común, gratuita y obligatoria, pero aún así son meritocráticos. Y hay una selección y son desertógenos. Ese movimiento expulsivo, al mismo tiempo que abarcador, que es una gran contradicción de los sistemas latinoamericanos, es lo contrario de lo que planteaba Simón Rodríguez, que, en todo caso, lo que planteaba era un ordenamiento de la educación en escuelas, es decir, que fueran escuelas que incluyeran a todos. Y no con una idea homogeneizadora, sino con una idea de respeto de las diferencias. Esto es muy temprano, temprano ese pensamiento de Simón Rodríguez. En un libro maravilloso que escribiste, de Simón Rodríguez a Paulo Freire, que mereció el premio del convenio Andrés Bello, por un lado, y que estamos precisamente, como parte de esta conmemoración, poniendo en acceso abierto, vos conectabas esas dos figuras, Simón Rodríguez, principio del siglo XIX, con Paulo Freire, segunda mitad del XX. ¿Qué hilos ves que conectan estos dos grandes pedagogos? Yo creo que hay dos, sobre todo. Uno es la interioridad entre educación y política. Que esto es algo que tanto Simón Rodríguez como Freire no solamente lo formulan, y lo formulan teóricamente, sino que además lo practican. O sea, los dos se jugaron políticamente, los dos sufrieron persecuciones políticas porque mantuvieron una postura. Y esa postura no fue una postura que ubicaba en lugares distintos, en conexos a educación y política, sino que se jugaron en la política educativa. Ese es el campo en el que se jugaron. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que la idea de una educación dialógica está en ambos. Si bien es Freire el que, digamos, la teoriza y escribe en torno a una idea de educación dialógica, pero recorriendo la obra de Simón Rodríguez uno encuentra que para Rodríguez el diálogo, el escuchar al otro y el lograr construir un vínculo educativo, un vínculo en el cual, digamos, hubiera un intercambio entre sujetos consistentes, entre sujetos cuya cultura tiene sentido, cuyas diferencias tienen sentido. Esto está en la obra de Simón Rodríguez. Fantástico. Y vos, bueno, todos los que tuvimos la suerte de formarnos contigo, sabemos que nos has enseñado todos a leer en libertad. Pero si tuvieras que sugerir algunas claves para futuros maestros, maestras, educadores, educadoras, que están comenzando a acercarse a estos temas, ¿qué le sugerirías en torno a la obra de Simón Rodríguez? ¿Qué leer? ¿En qué ponerle atención? Bueno, Nicolás, menos mal que decís que los dejé de leer en libertad. Yo a veces, cuando la gente dice leí tus libros, les pregunto enseguida ¿era bibliografía obligatoria? Porque lo sospecho. ¿Qué les sugeriría? Bueno, no, lo que les sugeriría es que en primer lugar que se ubiquen en el siglo XVIII y XIX, fines del XVIII y principios del XIX. O sea, que lean historia, que entiendan lo que pasó en la Gran Colombia, que se metan en la historia de la Gran Colombia y que entiendan, digamos, la idea de libertad. Que busquen, busquen, busquen. Busquen bibliografía. No se queden leyendo un solo libro. No se queden leyendo solo a Simón Rodríguez ni a Pablo Freire, por favor. Tienen que leer lo que a veces llaman el contexto. A mí no me gusta. Tienen que leer en torno a el mundo cultural, el mundo político, el mundo pedagógico en el cual vivía Simón Rodríguez. Luego Pablo Freire, el suyo propio. Pero en el caso de Simón Rodríguez yo creo que es muy importante entender el momento de pasaje del siglo XVIII al siglo XIX y también entender algo que mencionaba antes que es las luchas políticas entre los diferentes sectores y que luchan por la independencia. ¿Cuál es el sentido de la categoría libertad? Acordémonos que para Simón Rodríguez la libertad abarcaba todos los aspectos de la vida, incluso su vida personal. no así para Santander, por ejemplo. Es decir, que Santander hace una obra admirable en relación a la construcción de la educación pública, las leyes, etcétera, pero al mismo tiempo no termina de comprender el conjunto de la problemática del pueblo de la Gran Colombia y termina aliado con la oligarquía, con la naciente oligarquía. Y Simón Rodríguez, como Bolívar, reacciona frente a todo eso. Entonces, digamos, el pensamiento de Simón Rodríguez respecto al de Bolívar es distinto. Bolívar es el enorme estratega, digamos, es un genio, digamos, un genio de la lucha por la liberación, pero sobre todo es un gran estratega. Y el pensamiento de Simón Rodríguez es un pensamiento que pasa por otro registro, por un registro en profundidad, digamos, más filosófico, pero donde me parece que está comprendiendo muy a fondo las posibilidades de construcción de diversos sujetos en América Latina, ¿no? Y de alguna manera ve para los diversos caminos que se pueden tomar, por eso se pelea tanto con Santander y lo pasa tan mal en sus diversos exilios, ¿no? Interesante porque, claro, no se piensa Simón Rodríguez en singular, sino en el contexto de una época, pero también en el conjunto de las relaciones en las cuales se marcó, que es el desafío de aprender a pensar históricamente estos sujetos y no solamente como hacía la vieja historiografía liberal como sujetos que parece que venían de platos voladores, iluminados, a decirnos cuál era el camino. Claro, por eso es que yo creo que lo que tienen que leer es, digamos, Hobsbawm, ponerse en la época. Tienen que leer, hay una cantidad de autores argentinos, o sea, digamos, desde los liberales, o sea, digamos, tienen que leer, meterse, meten así a la historia de Mitre y desde la historia de Mitre hasta todo el revisionismo, ¿no? O sea, me parece que vale la pena el navegar por esa época y entonces ahí sí van a entender cuál es el pensamiento y por qué es el pensamiento de Simón Rodríguez, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias.